¿Cómo le decimos al payaso que la mamá de Ronald está muerta? Si la mantenemos con vida o bueno, mantenemos esta mentira Ronald, por favor, apúrate Ronald, por favor No va a funcionar, mira esto ¿De qué eres tú, guapo? ¿De qué no me acabas? Mucho gusto, mucho gusto, payaso ¿Qué es eso de Ronald? Por Dios, le dije que no, que no hay que mentir ¿La mamá de Ronald? ¿La mamá de Ronald? Pues pues, ¿a qué mamá está diciendo mentiras? No, jamás Porque eso es el amor de mi vida ¿Pero si la mamá está muerta? ¿Pero si la mamá está muerta? ¡¿Tú jamás pases?! ¡Para! ¡Para! ¡Eres poli! ¡Es que a mi pajar! ¡Hola, fallecitos y fallecitos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del payaso Y... El día de hoy, ya Ronald Es que mira, se ve igual de palia la última vez que la vi Sí, Ronald, pero esa cabeza va a volver a tener su cuerpecito pegado Y va a volver a decirte, hijo mío No creo que sea buena idea No me estás diciendo que la vamos a revivir y no creo que funcione Así es, eso era precisamente lo que les iba a decir Hoy vamos a revivir a la mamá de Ronald McDonald ¿Y crees que funcione? Sí, claro que sí Yo me sé Un truco, me sé Un ritual que la puede traer a ella a la vida intacta Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy besando la cabeza de mi madre Yo también quiero besarla ¡No! ¡Es mi mamá, respétala! No es tu mamá, es la cabeza de tu mamá ¡Cállate! Igual no voy a dejar que la revivas No es una buena idea Sí, la vamos a revivir ¿O no quieres volver a ver a tu mamá? Sí me gustaría, pero ¿qué tal llegue malvada? Ok, eso es suficiente, así que contame ¿O qué tal llegue? No, no te calles ¿O qué tal llegue como un monstruo? Lo que vamos a hacer es aprovechar antes de que el parce llegue Porque el parce le dio permiso de hacer ¿Y qué tal llegue parce? El parce se va a enojar mucho si se da cuenta que la revivimos Sí, pero no se va a dar cuenta porque nadie le va a contar Ni tú, ni yo, ni ellos ¿Y qué tal ella le cuente? Ok, vamos, yo lo compreso, ¿no? No, pues sí Así que lo que vamos a hacer es preparar todo para este ritual ¡Tengo otra de la cabeza! ¡Vamos, mamá! ¡Mira se tan caída las pescales! ¡Todavía están más grandes, ¡qué asco! Ya tenemos todo preparado para revivir a esta mamacita ¡No me pasen las velas! ¡Y me estoy quemando el trasero! ¡Apúrense! ¡Aquí se pasan las velas por tener! ¡Está, Ronald! ¿Ya terminaste? ¡Ya terminé! ¡Pero me da mucha tristeza verla así! ¡Sí, yo sé! ¡Eso que ya le tapamos la parte donde no tiene la cabeza! ¡Aaah! ¡Y tenemos el cuerpo de... ¡Aaah! 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 No, pero no pienses algo que piensa en tu madre! ¡No, no, no! ¡Es imposible no pensar en ella! ¡Ahí está su cabeza! ¡Se está despertando otra vez! ¡Pase! 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 ¡Vamos a hacer esta representación! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Esta cabeza! ¡Tiene que volver a su cuerpo inicial! Te vamos a dar el cuerpo de 10 y nueve... ...por el cuerpo de la señora... ...de las personas... Sí! ¡Sin hijudos de los payasos! ¡Con senos! ¡De las payasasas! ¡Ronaldas y aras! ¡Volgan a la vida! ¡A la vida! ¡Sí! ¡Si! ¡Sin chiquitas! ¡Volgan a la vida! ¡Oh! 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 ¡No! ¿Funcionó? No ¡Lil! ¡Esto no está funcionando! ¡Ahí sigue 19! Vamos a volver a hacer... Otra vez, pero te vas a hacer energía ¿Qué es eso? ¡Araca-pum! 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 ¡Pum! ¡Mueve la pabum! ¡Pum! ¡Y de caracas-pum! ¡Y de caracas-pum! ¡Y de caracas-pum! ¡Bu! ¡Que su cuerpo se vuelva a lo total! ¡Que 19 se vaya para atrás! ¡Y que no vuelva a renacer jamás! ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias! Yo creo que podemos esperar ¡Pero nada que funciona! Por eso essere mantenemos tiempo a los dioses payasos Están bien Vamos Y mientras tanto Nos tomamos alcohol Hola, re bien, Mami Ya eres cocho Ay, yo sabía que no era una buena idea Ahora, ¿qué le vamos a decir a Parce? No podemos llegar Cállate, cállate, que no me dejas pensar bien 19 se va a despertar Y lo primero que va a hacer es contarle a Parce Que lo loqueamos Y que intentamos hacer un ritual estúpido No, porque era un ritual estúpido Era un ritual que ha funcionado Yo lo he visto en persona ¿Cuándo lo viste? ¿Tú lo has hecho alguna vez? No, pero mi madre me dijo que ya lo había hecho Ay, te lo dije No sé por qué confío en ti ¿Sabes qué? Voy a recoger todo antes de que Parce llegue y se entere de esta locura Eso es un abono, ¿qué? Maldición, no puedo creer Siempre me meto a mi esposo, Parce Ay, no puede ser Ay, Tatis, te odio Yo no vuelvo a comer nada de lo que tú hagas Ay, ay, ¿por qué? Ay, duele mucho ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video